Hola, señores, y bienvenidos de regreso. Estamos aquí en Summit, en Summit, el Summit, el Summit 4, Honduras. Hemos pasado por muchos nombres, pero el Elite Summit, pero al final, Smash Summit 4, Honduras. HN, ¿no? HN, cabal. Los 20, o si no, 20 de los mejores jugadores en Honduras participando, señores, venimos a la fase número 3, seguimos mostrándoles la winner's round. Y queremos agradecer a cada uno de nuestros sponsors por hacer esto posible. A todas las comunidades de Smash que están acá, todos los equipos, todas las facciones, todos los clanes y los sponsors. Mountain Dew, muchísimas gracias. Dándole aquí degustación a cada uno de los participantes, integrantes e invitados. Staff también que estamos aquí en Smash House. Gracias a Multicable por ese internet, Minitech por los premios. Legacy Smash Team por el equipo y logística. Y no podemos olvidar también, Merafight. Sí. Gran Merafight, aquí estamos entonces. Saludos otra vez, Hero de Guineo Squad aquí con Ram Ram. Ya nos tocaba el dúo, el combo que no se deja. Sí, espero que en el chat ahí estén los clásicos apoyando al Guineo Gold. Pero vamos aquí entonces al siguiente set, que es Laszlo contra Echo Fire. Echo Fire, Laszlo, buenísimo juego. Creo que lo, no sé si lo vimos en, o fue Big Fred Laszlo, ¿verdad? El que vimos ayer. Sí, en Pulse creo que era Big Fred Laszlo. Y pues vamos a ver esto, a ver qué tal le va a Laszlo con sus picks en contra de Echo Fire. A mi discernimiento es que los personajes de Laszlo funcionan bien contra los que tiene Echo. Pero pues vamos a ver. La verdad que no sabemos de eso. La verdad que es el Echo Fire. Sí, y pues lo que estamos viendo siempre es Winners. En Stream estamos, lo que estamos haciendo es que tenemos dos grabaciones. Stream tenemos a Winnerside y toda Loser se está haciendo dirigida por aparte. Tenemos a los primeros, creo que cuatro eliminados. Ya vamos a preguntar quiénes son. Pero bueno, vamos ahora de la mano. Con este juego, primer stock en contra de Laszlo. Tiene porcentaje encima de Echo, pero no le ha podido arrebatar ese stock. Lo vemos en un buen neutral. Pick and Fire, vienen los fairs, conectando uno tras golpe. Pero Laszlo se logra librar el parry encima del lobby. Quiere buscarlo una vez más. Forward tilt, fuera del stage. Se puede recuperar. ¿Qué quiere hacer Laszlo? No, coloca ese two frame. No habíamos ido a Run-Ram hoy acá. Sí, gracias, Mappin, al chat por avisarnos de que no le servía muy bien el Micah. Randy, vemos que ese fair logra llevarse la vida de Echo Fire muy bien Laszlo. Cuidado, fuera del stage Laszlo se quiere recuperar. El Down Smash. Puede ser esto, se está recuperando del stage. Hacen low recovery y Echo Fire rápidamente regresa para no perder control del stage. Y está de regreso Laszlo una vez más con el lobby. Colgándose en la orilla. Pick and Fire agarrándolo. Pero de regreso el Down Smash. Lo agarra con el Yoyo. Sí. Dios mío, qué bien. Simplemente se manda hacia arriba. Estaba muy arriba del stage. El porcentaje no era suficiente. Igual creo que el spike no salía, se hacía día in. Tranquilamente el Dash Attack parece que acaba con el stock de Laszlo. 160% es suficiente para irnos al último stock de Laszlo en este primer game. Sí, va comenzando aquí nuevamente Echo Fire con los combitos de Ness. Pero Laszlo logra hacer ese grab. Vamos a ver qué hace. Quería, creo que quería buscarle el spike, pero no lo logra. Pick and Fire nuevamente aquí en el edge. Vamos a ver. Uy, cerrar. Pero lo agarra con un air y con un back air y lo tiene fuera del stage otra vez. No hubo tech y el back air que conecta perfectamente. Laszlo con bastante percentage. 75, 82. Lo manda fuera del stage. Una vez. Pick and Fire bailando. Esta vez sí conecta. Atención con ese back throw. A ver, voy a buscar abajo. Abajo. Uy, Echo Fire sabe recuperarse bien sin necesidad de estar utilizando el up. Sabe y conoce bien la distancia de ese air dodge. No, realmente que ese air dodge es bastante... Cubre bastante distancia. Uy. No, le bloquea. Le bloquea el up con el up. Sí, muy bien Echo Fire. Conociendo ahí. Conocimiento del matchup, la verdad, definitivamente que... Dicen que hay que agradecerle a Joaquín. Gracias a Joaquín. Ahí me estaban diciendo que él era el... Ayer. Si no, no me equivoco. Ayer me estaban diciendo que él era. Byleth. Sí. Byleth de... De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. Sí, que estaba viéndolo. Y yo como, oh, qué cool. Qué buena. Perdón. No, sí, pero me emocioné también ya viendo los detalles y los cambios en el overlay. La verdad que sí. Ahí con una buena visión de lo que se debe presentar como calidad en stream. Así como estos dos muchachos que nos están dando un show ahorita, definitivamente, en este set entre ellos. Laszlo contra Echo Fire. Echo Fire, ¿en qué equipo es que está Tegucigalpa? Game Shots. ¿Y Chase es como Rebane o su clan online? Yo creo algo de su waifu del momento, anime del momento, algo. Si dicen que te guste el K-pop, también es parte de ser top. Es parte de ser top. Confirmado, ¿verdad? Igual con Leo. La gente que escucha K-pop. Escuchen K-pop, les va a ir mejor en Smash. Sí. Eso no me lo sabía. Pero en Melee. Ya, ya, eso aplica muchas cosas. Por eso, explica muchas cosas. Ok. En fin. Producción, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo voy a seguir narrando el reporte hasta el momento. Uy, pero va fuera del stage. Echo Fire pierde esta primera stock también. Laszlo no se quiere quedar atrás y aprovecha el momento para poderlo, para poder mejorar la situación. Así es. Bastante buen stock ahí por parte de Laszlo, que logra aprovechar ese range que tiene Bylet. En realidad, para tratar de manejar esos lingering hitboxes, esos hitboxes que tiene ahí bien molestos Ness. Y aprovechando ahorita. Muy bien, Laszlo. Creo que le quería buscar ahí el up beat para hacerle spike, pero no lo logró muy bien en el Earth. Es de Echo Fire. Y regresamos aquí a una situación peligrosa para V. Sí, definitivamente que esto se pone bastante peligroso para ambos, en realidad, porque Bylet te derrita en las stock. Ahí está. Y se escucha. Ahí también en el stage hazard del público de San Pedro Sula. A la que ha estado gritando. Real. Y Echo Fire rapidito, logra nivelarlo. No se inmuta, definitivamente. Sí, no. Él no se preocupa. Él sabe que tiene que mantener la calma y lo está logrando muy bien. Tiene la ventaja también. Entonces, quien tiene que ponerse vivo, por así decirlo, es Laszlo. Y buscando aquí el up beat muy bien con el side beat, combo clásico. Sí. Y la verdad que sacándole una pequeña leve ventaja que se puede derretir ahorita con esos pairs. Cuidado ahí en ledge. No logra que está Echo Fire. Y ahora, nuevamente el problema, la verdad. Como habíamos mencionado, manejando bien ese ledge Echo Fire. Y ahora tiene que salir ahí y regresar, recuperar ese control del stage para ver si logra. Empatar este set. Sí. Muy bueno ese ferro ahí de Laszlo. Vamos a ver cómo hace con la flecha. Pero se come un pique y fire. Y Echo Fire. Un pique y fire y Echo Fire, iba a decir. Me confundí. Sí, sí, sí. Buscando aquí nuevamente. Sí. ¿Cómo entrar? ¿Cómo hacemos aquí? El neutral está bastante pesado. Vemos que le trata de caer con el downer un poco riesgoso, pero no lo castiga. Sí. Muchos golpes ahí en el center stage. La verdad que buscando ese hitbox, es el golpe que ponga a alguien en una situación fea. Violet, que solo ocupa una, realmente, para llevarse ese stock. Sí, lo tiene muy cerca. Y peligroso aquí el forward tilt. Vamos a ver qué hace Echo Fire para regresar. ¡Echo Fire! Buena lectura ahí por parte de Laszlo, leyéndole el salto a Echo Fire. Excelente. Y no parecía que, no iba a parecer que Laszlo podía ganarlo, pero al final, como que se puso vivo. Dijo, no, tengo que reaccionar. Y aparentemente se termina llevando ese segundo game. Se puso víbora, dice. Uy. Subo muy bien ahí ese game. Logrando, uy, la transición mágica. Pero vemos que ambos jugadores están bastante serios. Tenemos el apoyo de toda la afición de San Pedro Azul apoyando a Laszlo. Echo Fire haciendo sus bans. Vamos a ver qué tal le va en este tercer game. Bueno, la verdad que Echo Fire, pues, por eso trae los audífonos. Ah, San Pedro siempre con su música, con su K-pop. Porque la verdad que los gritos de San Pedro, sí, afectan. Dicen que el Hazard de allá no es tan grande. No, no, no. Allá. No, sí, de hecho, yo recuerdo una pelea entre Yucca y Silver X. Saluda a Silver. Estamos en Tegucigalpa y todo San Pedro estaba gritando, Yucca, Yucca. Y al fondo se escuchaba, vamos, Silver. Pero al fondo. Espérate, cuando teníamos nuestros primeros locales, los primeros weeklies, porque vos sabés que siempre eran torneos grandes, ya vayas regionales. Cuando empezamos a tener nuestros primeros weeklies, era un espacio más pequeño. Sí. Y el Hazard de Paul atrás tuyo, gritando. Ya me imagino. Por ejemplo, en el contexto Paul, el brother que estaba narrando hace un rato, y después se ponía a gritar atrás tuyo, estás en su mente. Esa es la clásica. De hecho, así fue en esa ocasión que te digo, también Paul estaba gritando bastante fuerte. Pero sorprendentemente en esa pelea la ganó Silver, solo para el recordatorio. Sí, muchas personas ahí mencionando que Yucca teniendo un Silver X problem o un CSS problem. Sí. Pero bueno. Todos lo tenemos. Yo creo que sí. Sí, parece. Aquí hay un Silver, hay una Silver, hay un Zero Suit. Pero atención, que estamos en una cuestión de peligro para el ASLOW. Vamos, un game para cada uno. Increíble, el ASLOW le pudo quitar un game a Echo. Honestamente, es algo nuevo. Ese Down Smash que por poco le rompe el escudo. Pero miramos, vemos un Echo Fire muy agresivo que lo quiere ir a buscar. Y no está dejando que el ASLOW regrese. Lastimosamente, el Picket Tandor lo manda para arriba, pero solo fue un 0. Sí. Ahí vimos el poder del DLC regresando al stage. Y Echo Fire lo que hizo fue baitear un Opair que hiciera el Air Dodge y luego lo castigó con el NERR muy bien. Vamos ahora entonces a ver qué hace. peligroso para el ASLOW, pero logra recuperarse. El poder de los 5 dólares. Así le decimos. Miraba, 5 dólares, Hoppy, le decía. En realidad que los 5 dólares la gente le saca bastante provecho. Eso es lo que estoy viendo. Y el ASLOW, pues, que maneja bastante bien a Vibelef. Y bueno, por eso, por algo le sacó un game a Echo Fire. Buenísimo ese NERR para castigar bien. Para castigar bien. Uh, Dios mío, de nuevo, cuando estoy hablando, Echo se molesta. Y ya vamos por la segunda stock del ASLOW. La última stock, pero el Dash Attack. Le lee el roll por completo ahí, por suerte. Eso es cuando no respetas mucho el invulnerability. Cuando sales que no los puedes tocar y solo te quedas cerca. Sí, sí, soy. Sí, soy ese. Sí, en fin, pues, a veces dicen que quitarle un game a Echo Fire es bastante complicado porque regresa con, así, agresivo, con una venganza. Quiere, huele sangre y lo estamos viendo en este momento, controlando completamente ese Letch. Oye, mira cómo baja el Shield. Sí, el Downtown es spammy. Esa es toda la esencia de Echo ahí en una habilidad es el Downtown de Echo. No, no, la habilidad de Echo Fire, PK Fire, ahí no hay para otra, pero sí el Downtown es bastante similar al PK Fire. Y regresamos entonces aquí al Neutral, ambos respetándose bastante el espacio, viendo cómo entrar. Laszlo jugando en medio, abajo del techito, para que no le puedan entrar por el aire. Porque sabemos que es la fortaleza en eso. Y Echo buscando tratar de conectar un Fair o un Backer en algún movimiento equivocado de Laszlo. ¡Vamos a ver, Laszlo! Se busca un buen Upy y trata de ecualizarlo lo más que puede, pero Echo Fire es alguien bien difícil de poderle empatar a este juego. Vamos a ver si lo logra o no lo logra. Bueno, bailes en el centro, el Neutral, pero el Backer que conecta en un sweet spot, fuera del Stage. Regresa muy bien con ese Upy y estamos de regreso a un Neutral, un baile en el centro de la plataforma aquí en Smashville. El Backer peligroso, ahora lo tiene fuera del Stage nuevamente y lo agarra con el Fair. No, muy bien ahí Echo Fire, que no dejó que se escapara ese game de sus manos. Yo creo que le sale mejor, no me escucha, yo creo que le sale mejor tirarse low para hacer un recovery low con Pilot que tratar de hacerlo ahí arriba. Sí, creo que depende del mix-up, porque lo ves que cuando se va low le tira PK Thunder. En ese caso, creo que se fue high, yo creo que quería agarrar el Edge en realidad, pero que no le hizo el Snap. Sería de crear tal vez un fastball, baitear el que va a hacer el high recovery, pero totalmente castigado. Y ese es el mismo castigo que Ed hace. Ed con Game & Watch, se va con el Backer y creo que lo pudieron ver en el juego que tuvo Ed hace un rato. Ese es el castigo clásico. Sí, y lo vemos que lo ejecuta muy bien Echo Fire consiguiendo ese segundo win. No, la verdad que el detalle contra Echo Fire y Ness me parece que cubre bastante bien opciones ahí fuera de stage Echo Fire y logra adaptarse y también mixear todas esas opciones que permite Ness tener fuera de stage. Uy, bonito combo ahí, 49% rápido, gracias a esos uppers y el PK Flash. Vamos a ver tirando la flecha para cubrirse, pero no pega, el Joyo es peligroso. Muy bien ahí lo vi pegando el combo. Mucha gente no sabe, por cierto, es que se le puede hacer rol a ese Joyo. Al rol al segundo, hay varios, así me dijeron que hay varios. Sí, mucha gente no respeta bastante el Joyo. Y si preguntan por qué susurramos eso, es porque los jugadores están cerca, no queremos dar ningún tipo de ayuda. De información, coaching ahí, peligrosísimo. Uy, Dios mío. Muy bien jugado por Echo Fire, le veteó el miedo a que le pegara a uppers, pero lo castigó con un backer muy bien. Excelente trabajo Echo Fire, aquí en lo que podría ser el último game. De este set, solamente si es que el Aslo logra comprometerle la primera stock, esto podría cambiar. Viene el Fear, segundo Fear. Sí, yo daría mi stock por eso. Yo daría mi stock. Buscando, qué bueno. So close. Sí, apostando ahí como la temática del Smash Summit 4. Y no logra encontrar ese damage. Las apuestas, señores. El que no apuesta no gana. Le pudo haber funcionado. Definitivamente que le pudo haber funcionado, pero buena awareness ahí por parte de Echo Fire. Buen spacing ahí para conseguir esa stock. Y le pegó justo antes de caer en el fastball. Fastball y justo antes de dar en el suelo cayó. Sí, la verdad que le pegó ahí el pequeño tipper que tiene Byleth y pues se pone en paridad. Este es cuarto game. Vamos a ver si Echo Fire... Uy, cuidado con eso, que le mandó en un ángulo bastante peligroso, pero buena recuperación por parte del Aslo. Vamos a ver ahora el pick and fire comenzando los combo fair. Lo tiene fuera del stage. Muy bien recuperado por Laszlo. Peligroso ese roll, pero logra salir de ahí. Y se recupera alto esta vez Echo. Sí, hasta el momento... Uy, muy bien Laszlo ahí con ese spike. Logra conseguir la ventaja, pero peligroso ahora. Y atención, vemos una situación en la que Laszlo se le va a este stock y se pone en una situación más complicada. La tenía un poquito más sencilla. Se complica además. Y vamos a ver si logra utilizar esta última stock para poder ir a un game número 5. Echo Fire no es cualquiera. Y vemos el pair. Segundo pair esta vez sí logra esquivárselo. De nuevo también se esquiva el Nerado Shield. Así que Laszlo está perdiendo sus errores. Sí, me gusta que Laszlo está arriesgando todo ahora. Está tirando todo lo que puede asesinar. Pero por suerte para Echo Fire no está pegando nada. Sí, eso es lo que ya mencionaba. Que esa segunda stock del Laszlo debería ser... De textbook Violet. O sea, tiene que explotar todas esas opciones. Hacer esas lecturas. Y buscar esa stock tempranera definitivamente. Eso fue excelente, Echo Fire. Excelente. Vio el momento, la situación y lo podemos ver en la cámara. Sí, estaba. Celebrando porque sabía. Aquí lo castigué y ya pudo. Sí. Ese es el único problema del recovery de Violet. Y lo supe aprovechar. Sí, se puso bastante nervioso lo vi porque hizo el pop-off. Entonces sí lo tenía nervioso. Sí. Pero lastimosamente Laszlo pierde 3 a 1 contra Echo Fire. Echo. En lo que le está tirando flores a Lando, pues termina de sacar ese game Echo Fire de buena manera. Y la verdad que muy bien. O sea, no le dio chance de respirar a Laszlo. Le cubrió todas las opciones. Y supo presionar esa recuperación de Violet. Sí, muy cierto. Vamos a unas palabras de Echo Fire. Buenas. Vaya, el buen Echo Fire. ¿Qué onda, Echo? Man, que odio a Violet. ¿Estás hype? Sí, man. No había jugado en todo el día. Me sentía con sueño. Esto ya me despertó, man. Sí, es cierto, que no había jugado. Eso es lo que ganás por andarte siendo SID 1 y todas esas cosas. Y lo manda a ser bueno. Por ser bueno. Esto ya me despertó definitivamente. Ya sabes cómo me siente, Leo. Un agradecimiento, Joaquín, por ser training partner. Sí, saludos. Ahí está. Sí, ¿cómo sentiste ese último game? Te vi que lo celebraste bastante, Diego. Mira, después de que me pegó ese downer, ¿te dolió miedo? Mis emociones estaban todos. Me dolió, man. Y no sé si por tus audífonos escuchabas también Laszlo. Laszlo, no sé si lo escuchabas. Uy, no. Por eso yo agradezco con toda mi vida mis noise-canceling audífonos, porque si no, no podría jugar. ¿En Minitech venden de esos? ¿Comprendes eso en Minitech? Sí. Pero sí estuvo, estuvo socado, la verdad. Sí, buenísimo. En realidad estaba súper bueno. Al final Civil Aslo cambió un poquito el pace. Y el último stop cambió el ritmo. Y también aprendió de un par de errores, porque lo vi que lo agarraba bien. Siempre era doble fair. En la última sí vi que se zafó de un fair, del segundo fair. También vi que estaba childeando cuando hacías el Nair out of shield. Y bueno, fue de aprender. Y al final simplemente te volviste a adaptar. Al final lo que me ayudó en el último game fue darme cuenta que siempre que hacía landing Nair, hacía shield. Y ahí por eso vieron, le pedí varios grabs. Sí. Eso me ayudó bastante, pero... Ah, sí, vimos el último grab. Fue en la última stock también, lo mandaste ahí a situación de peligro. Sí, pero sí estuvo buena. Yo cuando vi mi bracket, sabía que cuando vi a Laszlo, si me tiraba a Violet, yo estaba asustado, man. Porque sí juega mule bien Laszlo con Violet. Señores, muchísimas gracias. Echo Fire desde Tegucigalpa. El top 1 vino como Sil 1 de Tegucigalpa. Aquí lo tenemos. Te dejo ahí, te dejo ahí.